Arriba me canta, arriba me estoy, 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 Arriba Masai, Arriba Masai, Arriba Masai Por haberte burlado de mí Arriba Me Canto, Arriba Masai, Arriba Masai, Arriba Masai Por haberme tejado y arrapatando Arriba Masai, Arriba Masai, Arriba Masai Por haber dejado de yo daría entrar en tu vida La maldita y la fama, el dinero ¡Arriba Balcán! 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 Arriba Macamá, 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 Arriba Macamá rígamos arriba 完 por un mal vendrá a ese acá arriba Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba Basaya, Arriba BC, gran tsunami que se viene, Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, que todo este país, Hierro Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, serán soldados fuertemente con agua, Hierro Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, Hierro Balcanda, Arriba Basaya, Arriba Basaya, Arriba BC, terremoto, Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, por haber dejado a su Dios, Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, mi mando vendrá por aquel país, Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, Arriba BC, prepárate, prepárate, nación de Estados Unidos, porque el juicio llega a tu vida, Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, gran juicio llega, Arriba Balcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, Arriba BC, Arriba BC, Troika Local,encianrul, que el juicio llega a tu vida, herrobalcanda, Arriba Basaya, Arriba BC, Cuando engañado Cierra el canto Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba Masaya A un igreja de Estados Unidos Que no vive en santidad Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba Masaya Dicen vivir en santidad Pero que equivocados están Porque ya mandó mi vida Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba Masaya ¿Acaso no sabéis Que su Dios es santo? ¿Acaso no sabéis Que su Dios es santo? Arriba Marqueta Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba Masaya La lujuria La maldita Apoderándose de sus vidas El dinero Arriba Marqueta Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba Masaya Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Cada día su misión crece, cada día Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Pero cuán equivocado es estar Que dinero llene el vacío Pero qué equivocado si solamente yo lleno el vacío del corazón Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Por tanto te digo a ti, Dios Que te vuelvas a mí Porque grandes juicios llevan tu vida Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Vuelve, Dios mío, arriba, me encanta Arriba, vasaya, arriba, vasaya, arriba, me sé Vuelve a tus antiguas setas Arriba, veceta, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Porque aún los inocentes Arriba, veceta, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Aún ellos sufrirán aunque falle Arriba, veceta, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Dándote oportunidades Estoy que te arrepientas Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Oportunidades Y arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Porque tu Dios advierte Y arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Oh, Perú Perú, arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Cuánto tiempo anunciando Que había en un gran terremoto Perú Arriba, bancada, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, me sé Por tu tiempo vengo anunciando Que se preparen Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Porque gran mazón que viene para Perú Mucha idolatría Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Muchas iglesias dicen amarme Pero que equivocados están Más viven religiosamente Más viven afanados Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Dicen tener mi Espíritu Santo Pero que frío estás Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Porque te dañas Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Por amor y misericordia de muchos Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Es que aún mi mano no llega Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Pero llegaré a mi mano Con tu amazote Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Porque será necesario Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Para que se vuelvan a mí Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Por haber dejado tu amor hacia tu Dios Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Por haber, arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Amado, no es el mundo que a mí Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Gran juicio viene para ti, Perú Arriba, bancando, arriba, vasaya Arriba, vasaya, arriba, besé Y yo te mando de ti búsqueda, y yo te mando de ti que vuelvas a mí, arriba me encanta, arriba vasaya, arriba vasaya, arriba me sé, te mando de ti pueblo mío, te mando de ti que vuelvas a mí, arriba me encanta, arriba vasaya, arriba me sé, porque conozco tu corazón humilde, arriba me encanta, arriba vasaya.